hola amigos de comunidad biker ruta de ciclismo de montaña esta tarde de las de tardeo acabamos de trabajar en verano esperamos a que pasen las horas esas de los 40 grados y salimos a eso de las 6 de la tarde cuando el día es medio bueno como hoy y hoy el tardeo es diferente porque hoy lo hacemos con el hombre de negro y digo diferente por varios motivos comparando haciendo una pequeña comparativa entre paquito 206 y el hombre de negro es que paquito ahora también es verdad que menos pero en general siempre hacemos alguna parada para fotos para ver algún animal para ver alguna cosa pero el hombre de negro ya sabéis que las salidas con él las paradas brillan por su ausencia uy como está esto y toda esta zona estaba bastante cambiada y bastante complicada con respecto a cuando veníamos que hace tiempo que no pasamos por el tema de las lluvias ya veo que vamos a la primera subida de la tarde y acabamos de empezar aquí estamos en plena primera subida de la tarde esta va a superar porcentaje de inclinación vamos por el 15% y lo va a superar y yo cuando acabo de empezar me cuesta mucho arrancar ya vamos por el 23% y el 24% el primer susto de la tarde acaba aquí vamos con el hombre de negro así es que vamos a encontrar aquí ahora van a ser habituales en esta ruta nada ya pasamos al 20 y tantos por ciento 27% y seguimos al principio de la ruta amigos de comunidad biker nos hemos adentrado en plena rambla de los calderones no sabemos cómo está porque llevamos mucho tiempo sin pasar como os he dicho antes y ya se ve que la sendero que había por aquí el agua se lo ha llevado seguimos sin parar como es normal el desvaya de guía ese punto negro y menos mal que van hablando ahí la comunitaria patricia y el hombre de negro patricia ha caído aquí hay concentrado si ella va hablando con el hombre de negro tenemos que contarnos cosillas varias correcto hace tiempo que no se ven ahora me va pidiendo paso si es la vida lo que os decía es que van charlando dentro de lo que cabe siempre se baja un poco el ritmo cuando se habla y a mí eso me beneficia ya está acabado ha salido volando bien bien os he dicho al principio que hacía la tarde buena pero relativamente porque el sol está apretando no hace una temperatura exagerada pero si andaremos por los treinta y tantos ya veo ahí otro rampón y de eso va la tarde el tardeo comunitario me parece que ahora efectivamente no me duele desde que volví al plato de treinta y dos dientes pero no quiero cederme en este tipo de rampas que superan el veinticinco por ciento me gusta subirle acabo forzando demasiado y ahora nos acercamos por una zona poco ciclada poco transitada ese es el ruido característico de los frenos del comunitario Patrick el hombre de negro que siempre lo oímos de lejos lo conocemos lo identificamos por ese sonido pecurial de sus frenos a ver si se te ha clavado algo no, es que me ha dado la rama así digo el pati está sudando a chorro mira que me comunica ahí es el precio de amigos de la comunidad baica me da miedo enfocarlo porque es el hombre de negro está sudando a mares parece un grifo no se ve por el sol pero parece un grifo y ahora se ha hecho daño en un dedo bueno parece que se ha dado un golpe que no lo sabía pero como es el hombre de negro lo va a aguantar amigos de comunidad baica hemos cogido un tramo de carretera para enlazar la zona del tomillar con la zona del chorrico pero ni estos tramos son agradables aquí andamos por el 17% de pendiente y subiendo y aquí hemos venido para enlazar con este sendero y yo voy a llevar cuidado y ahora no voy a hablar y me voy a concentrar porque aquí es donde me caí un día que iba en busca de Paquito 206 no iba nada concentrado y aquí me caí os dejo el vídeo estoy explicando mi caída estoy explicando mi caída estoy explicando mi caída afortunadamente llevaba el casco pero le di un susto bueno hacía tiempo 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 que no pasaba por aquí y esto es de subida otra vez ellos van a ir tan tranquilos hablando y yo voy al límite y se han intercambiado el hombre negro me hace un gesto para que pase detrás de Patricia pero para mí todavía es pronto para ir a su ritmo aquí se van quejando de que pinchan la con las ramas de las de las hierbas que hay a los lados de los arbustos que hay a los lados y me han sacado unos metros y aquí empieza a subir mira bastante la pendiente por allí por donde van Patricia y Patrick está más inclinado la parte final y con el añadido de que también tiene un poquito de dificultad técnica otro repecho volvemos a la carretera pero por poco tiempo amigos de comunidad biker hemos cambiado completamente el giro de la ruta de repente hemos aparecido en la zona de las salinas de Molina el circuito diabólico nos estamos metiendo ahora mismo ahora mismo en la fuente setenil ese ruido que oís es de mi pastilla de freno delantera que tengo que cambiarla la trasera la cambié ayer va a haber gastada y ahora aquí estamos entrando en la fuente setenil eso quiere decir que vamos a cruzar un poquito de agua muy poca pero lo gracioso viene después tiene un pedazo de rampa de subida muy simpática y el hombre de negro nos iba contando que tiene aquí está el agua y lo que decía que nos hemos atascado ahí en el agua aquí viene aquí viene el hombre de negro también va quejándose de problemas en el brazo parece ser que provocados por la gravel esa ciclo débil que se montó por ahí mitad bicicleta de carretera mitad grave mitad engendro uff, cómo está esto 25% superado dependiente me refiero de inclinación aquí llevamos 10 kilómetros de ruta y unos 300 metros de nivel acumulado no está mal otra rampa superada queridos amigos de comunidad biker volvemos a cambiar de sitio hemos estado nada casi nada en las salinas de hecho no hemos prácticamente entrado solo por esa rampa y estamos saliendo hacia la Alcaina una ruta extraña la de esta tarde con el guía hombre de negro y creo que ahora vamos hacia no sé hacia el Cotocuadros de Alita al fin bajamos un poco aunque sea un poco aunque sea un poco adentrándonos en la rambla de las monjas por la zona más mala dirección por lo que veo Cotocuadros uy si si con sigilo voy a acercarme un poco al hombre de negro ya veis que llega una cadencia diabólica amigos de comunidad biker esta tarde no acierto con las intenciones del hombre de negro porque esta ruta se podría llamar la ruta hacia ningún lado ruta hacia ningún lado hemos ido hacia el tomillar pero poco hemos ido hacia las salinas pero poco hacia el alto real pero casi nada pensaba que íbamos al coto cuadros pero no y ahora estamos volviendo hacia el tomillar una de esas rutas del comunitario hombre de negro extraña totalmente sorpresiva ahora estamos yendo hacia montepríncipe a ver aquí con qué nos sorprende el hombre de negro qué cierra suelta más peligrosa hay aquí wow estamos en esta zona que antes era un sendero perfecto y con el agua se han ido haciendo hoyos por todo el lado y aquí un mini rock garden natural esta zona de rock garden de piedras aquí os dejo el vídeo de cómo pasarlas y los comunitarios patrick y patricia se me han ido un poco porque me he quedado a cerrar una puerta que había ahí detrás y el hombre de negro dice que le dé caña que patricia ha cogido un buen ritmo la verdad es que no la vemos arriba así que ha cogido un buen ritmo no la pilla 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 ¡Gracias! 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 A ver si sabéis quién va detrás. ¡Tú! ¡Anda! ¡Hay piedra! ¡Hay piedra! ¡Para, para, para! ¡Arraaa! ¡No! Va a pasar por ahí. ¡Uff! ¡Que haguen 10! ¡Uff! ¡Ha pinchado! Ahí, ahí. Dejala abajo. Acaba de pinchar... Ahora está maravilloso. Pón abajo el tubo. ¡Ahí! Quita, quita, quita. Ha pasado por ahí y ha pinchado Hoy vamos a empezar un vídeo Que aproximadamente durará un año Donde vamos a grabar cómo frena cada comunitario Y qué frenos lleva Empezamos con el hombre de negro Seguimos con los frenos de los comunitarios Aquí tenemos a la comunitaria Patricia Carmona Yo misma Amigos de Comunidad Viker, os explico cómo freno yo Bueno, primero mis frenos ¿Sabéis quién es ese? Yo Ah, yo Amigos de Comunidad Viker, hemos convencido cosas raras Al hombre de negro para parar y grabar Porque estamos grabando Un nuevo vídeo de estos que tardaremos meses en grabar Sobre cómo frena cada comunitario Cómo ponemos los dedos en el freno Y los frenos que llevamos Las pastillas también Los que llevamos frenos hidráulicos Frenos de disco Y nos hemos convencido para grabar ahí un poco Y hemos parado Y hemos estado un rato ahí bueno Ya se nos ha hecho de noche Con lo cual hemos acortado la ruta Gracias a esa grabación hemos acortado la ruta Porque ya se hacía porque ya se está haciendo de noche Y yo llevo luz para ellos Estos puentes siempre dan mucho miedo Aquí hay 5 o 6 metros de altura Ahora llegó el hombre de negro por detrás Frenando, haciendo ruido Y presionando Estoy muy riendo Un hombre de negro le ha dicho derecha a la comunitaria de Patricia Y se ha ido por la izquierda Y aquí otro puente Amigos de Comunidad Baikera Aquí íbamos comentando Llevamos 20 kilómetros y unos 400 metros Gracias a la grabación de los frenos Hemos acortado la ruta Porque aquí el señor hombre de negro Tenía pensado, dice, hacer unos 600-700 metros Y unos 40 kilómetros Menos mal Estamos por el chorrico otra vez Ya vamos pensando en la cena Y acabamos esta ruta de tardeo Ruta hacia ningún sitio Con el hombre de negro y la comunitaria Patricia Carmona Menos mal que se me ha ocurrido Lo de grabar el método de frenada de cada comunitario Ahí tenemos la puesta de sol Queridos amigos Despedimos y nos vemos en la próxima Saludos